Ya saben ustedes que los profesionales de Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimentarios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide tu cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. Las fiestas de la Marse en Barcelona se han saldado con una tragedia. Un joven de 25 años ha muerto tras ser apuñalado en el séptimo crimen que se comete en Cataluña en apenas una semana. Se han registrado graves disturbios, otro herido grave por apuñalamiento, saqueo de comercios y restaurantes, quema de vehículos, destrozo de mobiliario urbano y enfrentamientos con los antidisturbios. Portavoces sindicales de la Guardia Urbana de Barcelona han lamentado la falta de apoyo institucional y los grupos de la oposición del Ayuntamiento denuncian la inseguridad que se viene viviendo en la ciudad en los últimos tiempos. Y han causado estupor las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, restando importancia a lo sucedido y diciendo que estos altercados son de menor intensidad que los del año pasado, que fueron mucho más graves. Després el que s'ha produït efectivament són alterulls, que no són del nivell que es va veure l'any passat, això també ho hem de dir, que a més s'han concentrat en la zona de Plaça Espanya Creu Coberta, m'agradaria destacar els milers i milers de persones que de forma cívica estan gaudint de la Mercè, que està sent un èxit a la ciutat amb moltes activitats que s'estan fent amb tota normalitat i tranquil·litat. Total normalitat i tranquil·litat, un èxit de la ciutat en estos festejos. Tenemos comunicación con nuestro colaborador Eric Encinas. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Javier, pues tú lo estabas introduciendo muy bien el tema de lo que ha ocurrido este fin de semana. Desgraciadamente se está volviendo algo normal que hayan disturbios en Barcelona, que haya inseguridad, porque la inseguridad no cesa de aumentar en Barcelona. Los disturbios que ha habido este fin de semana, pues como tú bien has dicho, se han saldado con un asesinato a las puertas de la estación de metro de cerca de Paz a España, justo donde había un concierto, es decir, que las fiestas de la ciudad de Barcelona se han convertido realmente en un baño de sangre, disturbios, robos, y me gustaría señalar que muchas de las personas, de los delincuentes que han hecho estos robos, pertenecían a bandas, porque yo creo que hay que resaltar este dato, pertenecían a bandas marroquíes también que hicieron estos asaltos, y algunos de ellos han sido detenidos, yo estuve hablando con mosos de escuadra, y había mosos de escuadra durante los conciertos, infiltrados en el mismo concierto, en los mismos conciertos de la Merced, porque estaban habiendo robos, estaban habiendo robos y además también peleas, peleas y como la de Bogaté, en el caso de la playa de Bogaté, se ha saldado con un herido grave también, o sea que la inseguridad es terrible como está aumentando en Barcelona. Eric, ¿por qué los medios de comunicación no destacan que esas bandas son extranjeras, son marroquíes en muchos casos? Un portavoz sindical de la Guardia Urbana de Barcelona hoy mismo nos lo confirmaba, que efectivamente en su gran mayoría los delitos son cometidos por gente que viene de fuera, ¿por qué no se cuenta eso? Desgraciadamente lo que parece es que no se quiere ofender a personas de otras nacionalidades, pero no hay que olvidar que eso es una información, eso es una información el hecho de quién delinque, entonces si esa persona que delinque es rumana o es marroquí, pues hay que decirlo porque igual que se dice cuando es español, pues no tiene que haber miedo a que haya xenofobia, porque en ningún caso desde mi punto de vista es xenofobia, sino simplemente es explicar un dato, es explicar un dato y yo creo que hay periodistas que se autocensuran y que no quieren decir lo que está ocurriendo, y en Cataluña se ve claramente que con el aumento de la inmigración ilegal, pues están disparando delitos de todo tipo, lo estáis comentando creo ahora, no sé si estabais, es que estaba escuchando, me he incorporado tarde, pero lo estáis comentando, las ocupaciones, delitos en Barcelona cada dos minutos, delitos conocidos, tráfico de drogas realizado por grupos, sobre todo también extranjeros, marroquíes, argelinos, bueno, qué decir, ¿no?, en lo que se está convirtiendo Barcelona y además Barcelona se ha reducido la policía, Ada Colau no hace caso realmente a las advertencias que le hace la propia Guardia Urbana ni tampoco los mozos de escuadra. Es que, Eric, justamente ese portavoz sindical de la Guardia Urbana ha reprochado falta de apoyo institucional, probablemente se refiere a que fue Ada Colau quien desmanteló la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana, quien no les dota de nuevos efectivos, que no tienen agentes suficientes para los turnos que le requiere la atención callejera, en fin, una serie de cosas, ¿no? Sí, es así, es, lo ha desmantelado y se nota en las calles, sobre todo se nota en las noches, que es donde además especialmente aumentan los delitos, sobre todo lo que se refiere a peleas, robos, etc. Pero bueno, ahora ya se ha convertido un robo, te puede ocurrir a cualquier hora del día en cualquier barrio de Barcelona, cosa que eso antes no era... Bueno, por lo menos hace algo más de diez años no era normal, es decir, que te roben incluso en zonas de alto poder adquisitivo, pues eso está ocurriendo. También ha aumentado la pobreza, ¿no? La gente que está pidiendo en la calle. Pero yo creo que se está degradando a un nivel que desde luego no queremos en ningún catalán, tú que también eres catalán, y se está degradando Barcelona y Cataluña a un nivel histórico. Te puedo asegurar, ¿eh? Que la delincuencia urbana y callejera que había en Barcelona en los años 70 desapareció ya en los 80 y desde entonces, durante décadas, Barcelona ha sido una ciudad absolutamente segura, limpia y tranquila, bien controlada y sin grandes problemas. Pero desde que está Ada Colau se ha convertido, por lo visto, en una ratonera. ¿Qué te parece que la alcaldesa diga que, bueno, total, estos disturbios de este año han sido menos graves que los del año pasado? Sí, bueno, es en esa línea, ¿no? En una línea que no aprende, digamos, la lección, ¿no? Que la propia, insisto, la propia policía le está advirtiendo, ¿no? Y también el teniente alcalde que dirige el tema de seguridad en Barcelona ha dicho que era algo espontáneo los disturbios, cuando realmente es otra mentira porque la misma policía estaba haciendo, y como estoy diciendo, seguimientos a determinados sujetos porque ya se temía lo que iba a ocurrir este fin de semana. Es decir, porque, lógicamente, pinchan... Bueno, porque hay teléfonos, pues a través de los teléfonos se coordinan, etcétera, ¿no? Porque además se vio claramente lanzamientos de motos por el suelo. Bueno, la Plaza España totalmente devastada, es decir, devastada de robos, comercios saqueados, y además, en varios casos, gente que se dedica a eso profesionalmente. Pues bueno, así está la cosa en Barcelona, que es absolutamente lamentable. Erick Encinas, gracias por habernos acompañado en los Intocables. Un saludo, hasta luego. Don Rubén. Aquí lo de Ada Colau está muy bien para hacer el chiste, pero los responsables exactamente son los siguientes. Juan Ignasi, Elena y García, consejero de Interior, por cierto, ex del PSC, a propuesta de Izquierda Republicana de Cataluña. María Eugenia Gai Rosel, del CEU, en el que se refugiaba además Abascal la semana pasada, delegada del gobierno, del gobierno de España, en Cataluña. Y la delegación del Ayuntamiento de Barcelona de Seguridad es también del Partido de los Socialistas de Cataluña. Entonces, aquí, en materia de inseguridad, de profunda inseguridad, en la ciudad de Barcelona y en Cataluña en general, los dos grandes responsables son Izquierda Republicana de Cataluña y el Partido de los Socialistas de Cataluña, a través de su delegada del gobierno, a través de su consejero de Interior de la Generalidad y a través del delegado de Seguridad, que es el jefe, además de la alcaldesa, que también, pero que es el jefe, el del PSC, de la policía local, de la Guardia Urbana de Barcelona. Entonces, este conglomerado de Izquierda Republicana de Cataluña y del Partido de los Socialistas de Cataluña y Colau de Comparsa, que ya no saben ni dónde está, es el que ha conseguido que una de las principales o la que debería ser la segunda capital de España se está degenerando y esté expulsando toda capacidad de atracción y de referencia. Desde luego, ya no es capital cultural, la gente tiene miedo de ir allí y todo lo que está pasando es por las políticas de estas personas y de responsabilidad. De la anterior, que era Teresa Cunillera, también delegada del gobierno de España en la Comunidad Autónoma de Cataluña y cuyas, todas políticas, son fracasadas. Políticas fracasadas, primero, por la gran retirada de policía y de Guardia Civil de Cataluña en general y por el cierre de dependencias allí también en particular. Segundo, los motos de escuadra que deberían garantizar la gran parte de seguridad en la ciudad de Barcelona tampoco lo están haciendo. Y tercero, el de la Guardia Urbana que cuando hay concentraciones en defensa del español dice, ahí sí que sale muy rápidamente decir que solo son 2.000 personas, pero esto debe ser que las estadísticas no las tienen bien medidas, pero la realidad es que la inseguridad está creciendo y que estas políticas son fracasadas. Yo creo que es muy importante recordarle esto a la gente porque está saliendo el tal Maragall a decir que cuando él llegue va a arreglar la inseguridad en Barcelona porque quiere ser también alcalde de Barcelona. Bueno, pues que le pida ayuda a su colega con más recursos, con una mejor dotación o con una mejor coordinación. O sea, que tiene desde aquí, estamos a finales de septiembre hasta mayo para demostrar que pueden hacer algo un poquito mejor. Fran. Pues yo, pues yo suena un poco la ironía si me permitís, soy muy de Adacolau. Nos lo imaginábamos, no sé por qué lo sospechábamos. Me gustan los videojuegos y jugar al GTA en pleno Barcelona a drogas, destrucción, caos absoluto, pues es muy divertido, es como jugar al GTA pero en directo. Hombre, la única pena es que a los catalanes y a los barcelones en concreto a lo mejor no les gusta tanta violencia, destrucción y todo esto pero bueno. ¿Sabes los testimonios que se escuchaban de jovencitas, adolescentes que habían ido a los conciertos de las fiestas de la Marse? Que se mandaban mensajes cuidado, si vais por la zona del Bogatel llevad cuidado que hay chicos que están echando spray pimienta en la cara a las chicas. Cuidado, no sé dónde, que hay peleas. Claro, Javier, es que... Una ciudad en sus fiestas mayores patronales. Es una vergüenza esto. Con las chicas que salen escondiéndose y avisándose de dónde hay guerrilla urbana en su ciudad. Pues eso es intolerable. Con lo que ha sido Barcelona. Con lo que ha sido Barcelona. Qué botellón se lía y qué pasa después a la salida de esos conciertos. Claro. Porque el año pasado efectivamente fue incluso más grave que este año. Claro, yo que la excusa sea para esta señora decir que el año pasado fue más grave y que ahora pues, hombre, si se violan a una chica pues ahora como se violan menos, qué bien. No, no, esto es una vergüenza que de verdad hay que resolverlo de alguna manera. Y estas bandas de moros, digo esto porque los que tengan la piel fina que busquen la definición de moro en el diccionario de la RAE que no es ninguna cosa peyorativa hacia ellos, no solo está pasando aquí. Os recuerdo que esto pasó, claro, lo que pasa es que pasó y se pegaron con los alberchales ya en Bilbao. No sé si os acordáis. Claro, estos experimentos con Gaseosa hay que tener cuidado. Pero es que esto ya ha pasado, fíjate lo que nos pasó en la final del Real Madrid en la final de París. Claro, es que hay barrios donde no puedes entrar en París. Es que el otro día se ha jugado un partido de fútbol donde y hay vídeos que se han publicado donde estos moros se jactan de que hemos entrado gratis, hemos entrado empujando, aquí no pagamos nada y encima ahora nos vamos a por la paguita. Hombre, yo creo que está bien ser un poco permisivos, pero lo que ha traído a Dacola o a Barcelona y lo que ha traído el socialcomunismo a España es un auténtico desastre. Esto sí que es un ataque directo contra las mujeres y no lo otro que hay que defenderlas ya un poco más porque es que estos se creen que de verdad pueden exportar la cultura de la agresión, véase lo que pasa en Irán, a España y ya está bien. Bueno, pues yo quiero empezar condenando las palabras de Ada Kavlau. Me parece retratarse a ella misma como ser humano, no solo como alcaldesa y es nefasto la imagen que ha transmitido diciendo que después de lo que ha pasado pues haga una comparativa de datos cuando no suelen utilizar los datos en esta ocasión siguiente. que solamente de verdad me parece que es algo que deberíamos condenar todos estas palabras independientemente del color político pero es que siempre pasa con la izquierda. O sea, siempre suelen ser las colau de turno las que actúan así porque Barcelona brillaba. Ya ha dejado de brillar. Y eso todos lo sabemos, todos los que conocemos Barcelona el antes y el después sabemos que hay una causa y es el cambio y es que esta señora llegó a la alcaldía. Ha llegado la crispación, ha llegado la violencia, ha llegado la suciedad, ha llegado todo este un cambio de una ciudad moderna en la que todos íbamos y nos encantaba viajar a Barcelona para ver. Ha cambiado y ha cambiado con Ada Kavlau. Y eso es la consecuencia no de que sea magia, es que cambia uno o no, es que cambian las políticas y la izquierda lo que suele hacer en políticas de seguridad es no invertir. Dejan de invertir porque no creen en la seguridad, no creen en el control, no creen en la iluminación que sirve para evitar situaciones de peligro y no creen en nada de eso, no creen en la alegría de la economía, no creen en las personas. Y por eso Barcelona se ha apagado y se ha apagado y ha apagado su luz y al final lo han apagado los barceloneses. Y si lo comparamos con la ciudad de Madrid es todo lo contrario. Yo este verano he estado en Cataluña, se lo comentaba antes a Javier y no os podéis imaginar cómo los catalanes la mayor ilusión que tienen es venir a Madrid porque les encanta Madrid y la alegría de Madrid y el poder salir en Madrid y todo en Madrid. Y qué diferencia. Te sorprendería lo que me dicen cuando vienen a visitarme. Madrid. Se quedan sorprendidos como diciendo... ¿Qué está pasando? Qué bien se viene aquí, qué alegre, la gente sale en la calle y está contenta. Pero porque se apuesta también por la seguridad y con esto termino. En la Comunidad de Madrid tenemos una desgracia y es que la delegación del gobierno está en manos del gobierno de España, es decir, de la izquierda, la señora González, de la cual compete la seguridad nacional y hay muchos casos y en muchos municipios donde vemos esa falta de inversión, por ejemplo, en las casas cuartel de la Guardia Civil, donde no están invirtiendo y están los Guardias Civiles en situaciones horrorosas que no pueden estar dando el servicio que prestan con normalidad. Pero es que esto es la izquierda, la izquierda no cree en la seguridad y yo ojalá en Barcelona en mayo del año que viene haya un cambio y haya un gobierno que crea en las personas, que vuelva a devolver la ilusión, esa promoción económica, esa turística que creo que hablaba Rubén, que vuelva a una ciudad que es maravillosa y que la culpa no la tienen los catalanes, lo tienen los que gobiernan en Cataluña. Juan. Está difícil. Bueno, a ver, yo no sé de qué nos extrañamos, la señora que ha hablado es una ocupa, es que la ocupa ha llegado a alcaldesa, es que, claro, es que los andares ya se le ve al gorrino por los andares, coño, entonces, no quiero hacer esa comparación con ella, pero en fin, la ha salido muy de campo. Esta no nos ocupa, ya has dado un dato tú muy importante y son siete crímenes en una semana, o sea, ya ha pasado, o sea, lo has comentado así porque estamos acostumbrados a que desde Barcelona ya no nos altera, no nos sorprende nada de siete crímenes en una semana. Después de haber visto las noches de fuego que hemos visto transmitidas en directo a toda España durante una semana entera, Barcelona en llamas. Claro, es que quizás desde el uno vienen ya estos lodos, ¿no? Es decir, se juntan dos elementos, por un lado el gobierno municipal de Barcelona, para colado, pero el otro el gobierno autonómico de la Generalitat de Cataluña. Es todo una... Más la desautorización por parte del gobierno central a los mandos de la Guardia Civil, después de haber estado allí dando la cara y aguantando todo el tema y que son desautorizados. Con lo cual, los jóvenes no son tontos. Es decir, esto es como los niños pequeños que te van haciendo ese pulso de hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde, hasta que tú le dices hasta aquí. Y él ya sabe que es hasta ahí. Entonces, claro, si nosotros hemos cedido, pero ha cedido este gobierno y el anterior. Este gobierno y el anterior y el anterior y el anterior. Es decir, que esto no es un tema solo de este gobierno central. Es decir, han sido la culpa de todos los gobiernos de la democracia que se ha consentido a Cataluña algo, algo que por la fuerza de los hechos, que no de las armas porque las armas era el País Vasco, pero por la fuerza de los hechos Cataluña lo ha consentido. Eso por lo que se refiere al conjunto autonómico del separatismo en Cataluña. Pero con respecto a la realidad urbana de Barcelona, no es cierto. El deterioro nace con la llegada de Ada Colau. Y ahí tenía mucha razón don Rubén Tamboleo que efectivamente hay delegación del gobierno y hay una serie de implicaciones que acusan directamente al Partido Socialista. Vamos a ver con la nueva ley que quiere sacar el PSOE de desocupar en 48 horas. A ver si... La copia. A ver cómo se va a aplicar. Ha intentado copiar al Partido Popular pero como siempre encima lo hacen mal. Aunque sea tarde pero que llegue. Aunque sea copia a ver qué hacen. Claro, eso es. Porque quiero ver a un gobierno de Ada Colau con el PSC con toda la delegación allí a ver cómo van a desocupar. Porque la alcaldesa es la primera que va a estar allí. Ada Colau no va a desocupar a los ocupas. Ya ha estado ella físicamente presente en situaciones. Es que no va a llegar no va a llegar es puro electoralismo lo que está haciendo el Partido Socialista porque ha habido un incremento del 46% de ocupaciones en España y tienen que dar una respuesta y es puro electoralismo. Se hubieran querido en el año 2018 creo en el 19 el Partido Popular presentó una modificación del Código Penal para endurecer las penas por ocupación y no lo tramitaron y en el 19 también y lo han vuelto a presentar ahora el Partido Popular. Ha habido una dejación de funciones para si Rajoy no tenía mayoría suficiente como ahora haber sacado la ley adelante. No la vas a ver. Ahí no estoy de acuerdo. que no debéis de obviar nunca que es que el 50% de las personas que están naciendo hoy en día en Cataluña no son de origen español y son de origen magrebí y esto es un tema de tiempo nada más es un tema de tiempo yo cuando os contaba lo del partido que fue contra Chile es que no es que no quisieran no es que fuera el partido gratis no, no, no es que hubo tal avalancha y empezaron a pegar a los señores que estaban en la entrada que al final por seguridad dijeron no, no que entren aquí y esto barra libre y luego ocuparon el campo es que imágenes que se ve como ocupan el campo con el riesgo que eso puede llevar o podría haber llevado ya no solo hacia los jugadores sino hacia las personas lo has mencionado de París todos vimos las imágenes de Saint-Denis todos nos han contado el miedo que pasaron cuando salieron del campo cómo les vandalizaban a todos y les robaban todo lo que podían es que fue brutal las imágenes se hubieran producido en Madrid la que se hubiera producido en España o sea por parte de toda la izquierda si lo han intentado crucificado Ayuso seguro no, no han intentado y han metido bulos de cuestiones que han pasado en la ciudad de Madrid y han querido culpar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de cuestiones aisladas e incluso inventadas que creo que os acordaréis de algunos ataques homófobos han querido decir supuestos porque luego no lo era bueno, ahí el ministro Marlas que se cubrió de gloria también si llega a ser en la ciudad de Madrid lo que está pasando en Barcelona tenemos al presidente del gobierno de España que solo está preocupado por el señor Feijó y la señora Ayuso dando una rueda de prensa todos los días atacando a la presidenta Ayuso un dato el primer semestre entre las ciudades con más delitos de toda España Cataluña tiene el 4,8 por cada 100 habitantes y Madrid el 3,7 incluso entre las dos ciudades está Valencia con 3,9 son datos autonómicos no locales sí, sí, sí no autonómicos correcto no, no de la ciudad de la ciudad de Madrid Barcelona y Valencia ah, vale es decir que Barcelona está no, no Barcelona está disparada en cuanto a criminalidad sí no hay más que pasear por Barcelona la sensación de inseguridad es en la baja del turismo es el reflejo más fácil donde se ve es que la sensación de inseguridad es siguiente no hay más que pasear por Barcelona porque claro aquí nos extraña nos echamos la cabeza porque hay delitos de sangre y tal que son los que llegan pero el pequeño hurto que normalmente además eso es brutal 34% de incremento brutal es que no se puede vivir en una ciudad donde se aumenta el pequeño delito un 34% y ahora con la nueva ley que se quiere sacar de si suman dos delitos más importe ya si vas a tener pena eso se va a poder aplicar en Cataluña es que a mí me parece que el gobierno el gobierno está anunciando unas medidas otra cosa es que el gobierno de España esté negociando que a mí me cuesta traspasar competencias judiciales este artículo será de aplicación en España salvo Cataluña salvo Cataluña le encantaría firmarlo a Pedro Sánchez pero si ya hay leyes que son de aplicación en toda España pero en Cataluña no se aplican pues otra más no, no, no en Cataluña se tiene que aplicar todo el ordenamiento jurídico español otra cosa de eso nada si se dicta que hay un 25% en español no se aplica el gobierno de turno como ha pasado ha indultado a condenados a condenados por delitos de corrupción y de ataque al Estado pero no me refiero a eso me refiero a que hay sentencias firmes del Tribunal Supremo y del Constitucional que jamás se han aplicado en Cataluña y el último ejemplo hemos tenido el 25% de clases en español pero que se va a aplicar no, han dicho que no no, no yo anda que no porque en 14 meses el próximo presidente del gobierno de España que se llama Alberto Nuña Fijo ah, cambiando de gobierno entonces sí, claro pero estamos hablando de ahora ahora ha dicho el gobierno el gobierno de Cataluña no se va a aplicar usted me puede poner la ley que quiera que yo voy a hacer lo que me da la gana y se queda más ancho que Pancho ala, ya está usted dices oiga, mire usted pues ya si por ahí está don Jordi Puyol por ahí todavía paseando lo que digo el GTA 30 años 3 gobiernos sinceramente quiero quiero seguir confiando en la justicia y creo que no se puede permitir que ninguna administración ni gobierno haga actos que vaya en contra de la ley y eso tienen que estar ahí los tribunales dejadme creer en la justicia no, no, si yo creo en la justicia y luego como como no puedo creer en el gobierno de izquierdas comunista voy a creer en el gobierno de Alberto Nuña Fijo igual que creo en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso dejadme que crea en eso por lo menos porque hay una diferencia evidente díselos a los padres que tienen unos niños que los están masacrando a los propios niños y a los padres que están actualmente ahí pero si soy consciente soy consciente soy tan consciente como que he pasado campañas en Cataluña y he visto lo que están sufriendo y yo lo decía Cataluña es una tierra española que a mí me encanta y que tienen derecho los niños los padres y todos los que vayamos a disfrutar de esa tierra y además de disfrutar de ese bilingüismo que hay que se vive allí y se disfruta también en la comunidad valenciana en Galicia en el País Vasco y ya está porque si yo soy español y no quiero estudiar en catalán puedo tener mi derecho a no estudiar en catalán pero si yo lo que digo es que haga cada uno hombre está de moda el bilingüismo y yo esto vamos he venido con la gente de Ciudadanos de que decían no no venga hombre catalán español inglés para no enfadar oiga y si yo quiero que mi hijo solo estudie en español pues bueno pues en Cataluña no se puede pero es que en Galicia tampoco pero es que en Valencia tampoco también es una decisión es que no se puede es una cosa insólita a nivel europeo es que no ocurre en ningún otro país o a nivel mundial a nivel mundial es que no ocurre a nivel mundial que un patrio no pueda estudiar solo en su idioma materno que no se hace con el Véneto o ahora con Italia tan de moda por ejemplo con otra serie de lenguas o dialectos el corso o el irlandés o el gabés o sea que a mí me lo han contado distintos profesores de distintas universidades como lo intentaron con una parte en Irlanda y lo rechazaron rápida y brutalmente o sea hoy en día te trasladan eres policía y te tienes que ir a Galicia por ejemplo o te tienes que ir a Alicante a Alicante tengo unos amigos que se acaban de ir a Alicante y por narices en un colegio concertado sus hijos tienen que estudiar valenciano que no quiero que estudien valenciano dice no pero es un valenciano muy cosito muy light solo le vamos a dar cuatro horas a la semana oiga désela de matemáticas no 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 tiene que ser valenciano que es más importante pero es de bajo nivel eso lo dicen es de bajo nivel yo creo que el bilingüismo es bueno en España la educación bilingüe perdón el partido discúlpame el partido popular introdujo en la educación bilingüe en la comunidad de Madrid en este caso con el inglés y es un éxito y yo creo que todos los padres déjame acabar por favor que todos los padres lo que queremos es que se cultive la educación de nuestros hijos el inglés me da igual que sea el bilingüismo el catalán con el español que con el francés español o sea me da igual a ti te da igual que tu hijo estudie español y catalán o español o español y inglés de verdad lo crees porque las ideas fuerza del PP hombre de vez en cuando uno tiene que pensar por si mismo yo creo oye perdona Fran me estás diciendo que yo no pienso por mi misma hombre vamos a ver con tal de defender con tal de defender no se puede que con tal de defender la idea pues entonces diga una cosa a lo mejor tú no piensas por ti mismo y has venido aquí a lanzar mantras para ir contra pues si el bilingüismo es que eso viene va en contra pero cuantos padres no quieren lo mejor pero dime un solo país del mundo donde esté impuesto el bilingüismo dime tú un padre que quiera la mejor educación para sus hijos allá donde viva y te pido por favor que no puedas hacer tan esa frase que no ha quedado muy bien que yo no pienso por mi misma yo pienso y mucho por mi misma y por mi hija y por los jóvenes entonces estás de acuerdo con lo que está pasando en Galicia en Cataluña pero es que yo no lo veo tan mal porque dices que yo lazo un mantra porque tengo que decirlo mira el Partido Popular introdujo el bilingüismo en la Comunidad de Madrid ha sido un éxito para la educación yo no sé si tú lo has disfrutado a lo mejor yo pienso que no por la frase que me acabas de soltar yo sí y si me siento muy libre para decir lo que no consumo en impuestos para decir lo que quiera lo que piensa lo que pienso y nadie me tiene que decir lo que tengo que pensar ¿de acuerdo? Bueno haya paz si hay paz vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para retomar el debate político bueno que ya lo fue de la semana pasada que es el de la guerra de los impuestos ya lo saben ustedes hoy Alberto Núñez ha hecho una propuesta muy interesante bajar el IVA de los productos básicos de la alimentación de la carne del pescado de la pasta del pan del agua de la leche de una serie de cosas aquellos productos que tienen un IVA del 10% bajaron al 4 cosa que beneficiaría enormemente a cualquier familia humilde media de clase trabajadora que tiene serios problemas para llenar la cesta de la compra es que todo está subiendo mucho entonces bajar el IVA sería una manera se perderían 900 y pico mil millones pero que quedan compensados por lo que ha supuesto ya el exceso de recaudación de hacienda en lo que llevamos de año de más solamente gracias a este aumento de precios la inflación y todo eso con lo cual la idea no es mala pero bueno hemos escuchado a María Jesús Montero que de eso nada bajar impuestos es una herejía es un pecado bajar impuestos porque ya saben ustedes que bajar impuestos reduce la recaudación y supone recortar servicios algo que Isabel Díaz Ayuso ha demostrado que es falso bajar impuestos aumenta la recaudación y genera riqueza por cierto hoy Isabel Díaz Ayuso ha dicho que cuando Feijóo gobierne va a tener que hacer una serie de cosas que serán no solamente preocuparse de la economía sino ordenar todo lo que los socialistas están dejando hecho un desastre en este país ahora les contamos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que quédate en casa con Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas o en el teléfono 91446000 o también llamando o entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es El presidente del Partido Popular Alberto Núñez ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que baje del 10 al 4% el IVA de la carne el pescado la pasta seca el aceite el agua y las conservas es lo que ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP para añadir que esta medida supondría dejar de ingresar unos 970 millones de euros si bien ha subrayado que se cubrirían con la recaudación extra que ha supuesto el incremento del precio de los alimentos en torno a los 1.000 millones que se engloban en los 32.000 que el Ejecutivo habrá recaudado de más a finales de año desde el gobierno la ministra de Hacienda María Jesús Montero se ha apresurado a rechazar cualquier bajada de impuestos diciendo que eso solo beneficia a los ricos es decir que bajar impuestos no aumenta la recaudación todo lo contrario simple y llanamente es una teoría interesada que beneficia a una minoría a la minoría que ellos protegen en el foro del diario El Mundo la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha dicho que cuando Alberto Núñez Eijo llegue a la presidencia del gobierno deberá bajar impuestos garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña y defender los derechos de los ciudadanos después de todo lo que está haciendo el Ejecutivo de Sánchez Noticia del fin de semana Gran Bretaña ha decidido realizar una bajada masiva de impuestos para hacer frente a la crisis Respuesta de los socialistas españoles hay que quitar dinero a las comunidades autónomas que bajen impuestos esto significa ojo hay que poner impuestos a las comunidades donde gobierna el Partido Popular porque esto con los nacionalistas no va así gobierna Pedro Sánchez de manera autoritaria y arbitraria además bajo la gran estafa del mensaje de la igualdad lo que promueven es venganza porque alientan una pretendida lucha de clases al culpar a los ciudadanos con patrimonio de los males de quienes peor lo están pasando y también genera agravio entre regiones esto es lo que hace el presidente con los españoles y con las comunidades autónomas pero también con lo público y lo privado con el empresario y el trabajador con el hombre y la mujer nos quiere a todos enfrentados Fran pues hombre desde luego bienvenida a la bajada de impuestos sea cual sea a mí se me hace incluso corta ya sabes que yo a todo lo que es ponerle impuestos a lo que haga un contribuyente vivir es decir respirar comer o beber desde luego lo bajaría a cero a decirle a la ministra de turno que sí que bajar impuestos aumenta la recaudación no le voy a recordar la curva del Afer pero los de derecha siempre sacan la curva del Afer que se la miren bien que eso no es verdad eso no es verdad no no claro es verdad es verdad la curva del Afer es mentira por eso cuando subes tanto 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 los impuestos la gente deja de recaudar y se vuelve pobre es que claro en fin ya lo comprendo que esta y las matemáticas les va pero vamos tampoco tampoco le diría mucho a alguien sobre todo un gobierno que no sabe la diferencia entre inflación y PC lo que sí que tengo muy claro es que ahora mismo hay que luchar y porque es no queda otra hay que luchar contra la subida de precios y sobre todo los alimentos porque es la parte primaria de lo que necesita el ser humano para cotizar hay que explicárselo al socialismo patrio entonces cuando usted menos impuestos ponga para lograr dos cosas una probablemente que se bajen los precios y dos que probablemente la gente tenga más acceso mucho más fácil a la cesta de la compra lo que pasa es que la vorágine recaudadora de esta gente no tiene límite no tiene fin ya lo han demostrado es que no está en su ADN la bajada de impuestos claro pero es una vergüenza porque yo a esta señora además le hubiera dicho que si sabe lo que son los IVAs encadenados porque los IVAs encadenados es un grandísimo problema que tenemos en la cesta de la compra que es que de eso no se habla pero claro yo dices hombre no he calculado ni tengo hecho el cálculo doy por bueno el que ha hecho evidentemente el Partido Popular pero desde luego no solo eso sino que dices hay muchos sitios donde recortar y desde luego si hay algún momento para dárselo a la gente tan socialista que eres es dárselo en alimentos no hay otra historia Juan bueno yo creo que la incongruencia es una incongruencia intelectual es decir cuando ellos hablan de ricos para el impuesto de patrimonio dicen bueno solamente es el 1% pero ese 1% tiene que pagar y no creo yo que ese 1% de ricos que yo llamo a los que tienen más de 300.000 euros de ingresos al año les haga mucho efecto la subida o la bajada del IVA en la cesta de la compra es una incongruencia intelectual claro con lo cual cuando María Jesús Montero dice que le pretende bajar el impuesto a los ricos beneficio de los ricos con el pan dígaselo a la alma de casa que está aquí latando cada eurito a final de mes cuando va con la cesta de la compra y no puede coger pescado porque está demasiado caro la carne ni hablamos a ver cómo está el pollo eso es una complicación claro entonces yo creo que a veces está este interés en salir inmediatamente a los medios a responder vamos a ver que no hay prisa piénsatelo medítalo analízalo consultalo con tus colaboradores que tienes 300 asesores que los pagas bueno pero esas cosas a ver lo que no se puede hacer como decía el presidente Arradellas lo que no se puede hacer nunca es el ridículo lo único que no se puede hacer en política es el ridículo claro entonces ¿dónde ha quedado eso? ahora es no sé es lo único que sí se puede hacer por lo visto no, no es que si no lo haces no tienes un un scoop está claro a ver el presidente Alberto Núñez Feijó hace una propuesta en una situación en una coyuntura económica de crisis que estamos soportando todas las familias y que está afectando entre otros porque el Partido Popular ha hecho muchas propuestas a la cesta de la compra y es la bajada del IVA y la respuesta de la señora Montero es que beneficia a una minoría que ellos protegen ellos refiriéndose al Partido Popular pues llevan razón es que el problema de la señora Montero es que no se va a utilizar el castellano no es la minoría es la mayoría porque nosotros protegemos a la mayoría de españoles que sí necesitan esa bajada en el IVA igual como no son los ricos precisamente no, no, no a los ricos los protegen ellos y a mí sí que me gustaría hacerle una pregunta a la señora Montero el señor Pedro Sánchez se ha ido a un viaje a Estados Unidos y ha donado en nombre de todos los españoles casi 600 millones de euros a una de las grandes fortunas del mundo y a ONGs varias para su promoción internacional ¿qué opina de eso la señora Montero? ¿qué opina? porque eso es el dinero de todos que a lo mejor en el concepto del Partido Socialista es el dinero de nadie pero no es el dinero de todos los españoles que pagamos con nuestros impuestos y luego también habría que preguntarle a la señora Montero si han recaudado 22.000 millones de euros más de lo previsto desde enero hasta ahora estarán por ahí se calcula que 31.000 millones a final de año ¿por qué les cuesta tanto devolver a los españoles en una situación tan complicada un poquito de alegría para que podamos nosotros decidir qué hacer con nuestro dinero si queremos gastarlo o si queremos ahorrarlo o si lo queremos invertir ¿por qué tienen tanta alergia a esa libertad de poder decidir cada uno de nosotros? y sabes y termino ¿por qué? porque ellos lo que temen es la respuesta de los españoles ante esa libertad y es que van a decir que no quieren más socialismo el gobierno en lo que va de año ha recaudado 26.000 millones de más de los que 4.000 de los que 4.000 ya los ha distribuido a comunidades autónomas y le quedan otros 22.000 esa es la cifra correcta de esos 22.000 1.000 millones son en concepto de IVA de los alimentos y de ahí la propuesta de Feijóo de que si tenemos 1.000 millones de excedentes en alimentos oye dejamos de ingresar 970 aún queda margen pero si el ejemplo lo tienes en la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid ha suprimido los tres impuestos propios que tenía y ha bajado el IRPF se ha deflactado el IRPF lo han adelantado ya al año 23 el gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y todas las acciones que lleva se han llevado a cabo en 18 años de bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid se traduce en una mayor recaudación por lo tanto el dato que tenemos el dato económico mata al redato del señor Pedro Sánchez y todo el gobierno bajar impuestos se quedarán ustedes sin sanidad sin educación yo me alegro mucho de oír a una representante del Partido Popular denunciando este acto atroz que han hecho a favor del señor Guillermo Puertas dándole una ingente cantidad de dinero que yo me pregunto además bajo qué partida presupuestaria porque eso lo aprueba un parlamento los presupuestos los aprueba un parlamento y todo aquello que no esté recogido de forma directa y aquí ya somos demasiado creativos en los presupuestos que aprueba nuestras cortes generales es un acto ilegal y así de claro hay que decirlo eso por un lado y por otro me alegra que el Partido Popular lo denuncie porque lo que está haciendo Pedro Sánchez es ir a un señor que luego va a propiciar un beneficio en la campaña electoral del Partido Socialista o sea es que a mí no me cabe ningún lado entonces me alegra que el Partido Popular despierte en algunas cosas por lo menos impuestos y alimentación este gobierno actual con toda esa extrema izquierda incluida la izquierda de la República de la Cataluña y demás nos subió el IVA en las cosas que consideraban azucaradas luego aprovechando eso metieron lo no azucarado no sé qué zumos procesados bueno metieron ahí prácticamente de todo entonces demostraron que pueden cambiar los impuestos en nuestra alimentación y luego además es que tenemos una cesta de la compra que es incongruente y que tiene desde luego áreas de mejora por ejemplo a mí me gusta hacérmelo yo solo pero el gazpacho o el salmorejo si lo compras separado y te lo haces tú solo te sale con un 4% de IVA si te lo compras preparado ya es un 10% de IVA toda la carne toda una serie de elementos que sí que debieran ser básicos y no los que consideró Yolanda Díaz están al 10% entonces eso es una barbaridad y esto precisamente precisamente y aquí hay que ser muy pedagógicos y hay que contarlo a quien más afecta es a la clase baja y a la clase media que es la más perjudicada pero aún más aún la clase baja que no puede hacer y esto también Errejón tres comidas diarias que era uno de los que lo decía que no pueden configurar a lo largo de un mes entero un menú de alimentación saludable y equilibrado y que incluso hasta los colegios están teniendo unos enormes problemas para mantener los menús de una forma adecuada y para que los estudiantes esto sí que debiera preocuparle a Montero puedan acceder a distintos tipos de fruta porque se nos están diciendo que manzana, pera y gracias Ha puesto un ejemplo que es otra de las mentiras de este socialismo en el que vivimos que se cree que todos somos tontos o sea si tú compras un tomate que tú estás pagando al 4 no yo si yo soy un productor de gazpacho y me quiero embotellar una botella de gazpacho para vendérselo a alguien lo estoy comprando al 4 ese señor ya está pagando el 4 hay una diferencia porque yo entre el 4 y el 10 que tienen tiene una retención del 6 que es obligatorio que tengo que devolverle a Hacienda yo como productor se lo voy a dar antes pero luego es que lo voy a vender al 10 con lo cual empieza a encadenar IVAs el 10, el 6 y el 4 ahora que te digan a cuánto está el IVA de los alimentos ahora ya no te digo nada si ese señor que compró la botella de gazpacho vende en un bar vasos de gazpacho con un 21% que en algunos casos puede ser así y así todo es que es tremendo es que es tremendo a quien afecta que era lo que hablábamos y lo decía Rubén a quien afecta es a la inmensa mayoría de españoles a esa clase media a esa clase baja no es que vaya a beneficiar como dice el gobierno de Pedro Sánchez a los ricos están mintiendo están mintiendo a los españoles como mienten cuando han salido a decir que es que se recauda menos cuando Juanma Moreno el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado la bonificación en el impuesto de sucesiones y la supresión del patrimonio todo eso son mantras falsos son las fake news del gobierno de España para que los españoles piensen algunos claros que para mantener los servicios públicos o los mínimos es necesario que haya impuestos y cuantos más mejor pues no habría que decirles no con tener gobiernos eficientes es suficiente y aquí en la Comunidad de Madrid se ha demostrado y Juanma Moreno Andalucía lo va a demostrar y eso es el gobierno del Partido Popular que habrá cuando haya elecciones en las próximas generales que seguro que va a haber si le deja Guillermo Puertas si le deja Guillermo Puertas si le damos digo que tiene que volver la oficina presupuestaria que el presidente Aznar en su primer mandato estableció e instituyó esa disciplina presupuestaria era la que evitaba este dispararse de la deuda a este volumen cosa que Rajoy no volvió a estar es decir hay cosas que hay que de lo bueno hay que copiarlo Rajoy tenía los cuatro gigantes del apocalipsis que ya era bastante que ya era bastante que por cierto parece ser que por ahí vuelven algunos de ellos y lo que sí que tenía Aznar que era una cosa muy buena esa oficina económica que el objetivo parece ser lo que pasa es que no pudo cumplirlo era llegar a presupuestos en base cero que realmente eso sería la solución pero bajo del tres para empezar todo desde el principio claro todo todo eso sería la maravilla la octava maravilla de las economías sigan ustedes soñando pero de momento tenemos lo que tenemos ya saben algún día llegarán las elecciones de ustedes depende cambiar las cosas Fran Simón gracias por habernos acompañado muchas gracias gracias Yolanda Estrada por haber estado con nosotros gracias a ti muchas gracias Juan Solaeche por acompañarnos y muchísimas gracias también un gusto gracias también a todos ustedes un día más por acompañarnos ya saben lo que les digo siempre no se vayan lejos que ahora viene la película esta noche del amor y del deseo un drama que nos traslada a 1939 y nos cuenta las peripecias de Marsh una jovencita que vive en un pequeño pueblecito maderero de Nueva Gales del Sur en Australia resulta que ella está muy preocupada por los rumores y los comentarios que levanta la vida licenciosa de su madre por eso decide casarse con Sonny un apuesto maderero que viene de fuera de la ciudad y al que no le importan los cuchicheos de la ciudad el problema surgirá cuando venga de visita el hermano de Sonny y se desate ahí la tensión sexual inesperada que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos nuevamente aquí mañana en Los Intocables en Los Intocables